¡Hola, faunáticos! Bienvenidos a Faunindoor. Perdonad un poco mi voz, pero es que estoy malito y como veis tengo un buen trancazo y tengo la voz así un poco tomada. Pero bueno, gracias al nuevo micrófono espero que el audio por lo menos se oiga bien. Hoy en este vídeo vamos a hablar sobre los Agapornis cedidos o vendidos o regalados, como lo queréis llamar. ¡Vamos allá! Muchos me lo habéis compartido en comentarios, me habéis contado que no sabéis o no os atrevéis a ceder a vuestros pájaros cuando crían, no os atrevéis a regalarlos porque no sabéis a quién se los vais a dar, si los van a cuidar bien, si van a estar mejor o peor que con vosotros. Y muchos incluso tenéis el problema de que os quedáis con esas crías y llega un momento que no tenéis espacio para tenerlos a todos o para tenerlos en las mejores condiciones y demás. Hoy os voy a contar mi experiencia y voy a compartir un caso con vosotros. Yo he tenido experiencias de todo tipo, negativas y positivas, al final yo siempre intento buscarles un buen hogar a los Agapornis que han nacido en mi casa y que yo no me puedo quedar. No los crío por dinero, por negocio ni mucho menos, ni quiero venderlos para sacarme de nada. Lo que pasa es que no podemos quedarnos con todos los pájaros, en mi caso no tengo sitio suficiente, intento tener a los pájaros de la mejor manera posible. Pero también me gusta que críen y que puedan desarrollar ese instinto que tienen y que forma parte también de esa interacción social que ellos tienen. Además tiene un instinto reproductor muy fuerte. Y ahora lo tengo un poco paralizado por el tema este de la ley del bienestar animal y se les nota que tienen ganas de criar, que se ponen nerviosos en ciertas épocas en las que les suelo poner los nidos y demás. He tenido bastantes huevos de celu. Hubo una temporada que estaba la voladera llena de huevos. Pero bueno, el caso es que yo siempre cuando alguien me pregunta por los pájaros que tengo en cesión, si no me dan buena espina, no me transmiten que se preocupan por el pájaro, no valoro el que conozcan o el que sepan más de pájaros o menos. Porque hay gente que no tiene ni idea, pero se molestan aprenderles. Ves que se preocupan y te preguntan un montón de cosas. A mí no me molesta en absoluto responder cualquier duda de lo que necesiten saber para cuidar bien a ese pájaro. Esas personas tienen derecho a ser novatas y no saber nada, pero si se preocupan por mantener a ese pájaro bien cuidado, sé que lo van a tener bien cuidado. Entonces, lo que más me preocupa es cuando veo que les da un poco igual, que lo que más les preocupa es el precio. He tenido malas experiencias, incluso de alguno que al día siguiente o incluso creo que fue esa misma noche de haberse lo llevado, se le había muerto el pájaro. Lo que quería era que le diera otro enseguida, que a ver si se lo dejaba más barato porque se lo había muerto, que si tal. Entonces, pues no le di más pájaros a esa persona porque no son objetos y no es una cosa. Para mí, si ese pájaro algo raro, bueno, no os voy a contar el caso en concreto, pero bueno, si ese pájaro se te ha muerto y porque no lo has cuidado bien, pues si te doy otro tampoco lo vas a cuidar bien y también se te va a morir. A ver, otra cosa es que fuera por algún caso que a veces pasa, un pájaro que está malito, lo que sea, y se muere de repente y si que sabes por qué, pero a esa persona se le ve dolida, se le ve preocupada, le importa más el hecho de que se haya muerto el pájaro que el que se haya gastado el dinero en un pájaro y se le haya muerto, ¿vale? Entonces, he tenido experiencias negativas por cierto aspecto, gente que se les ha escapado, que bueno... Al final, gente que conoces de dos ratos, de hablar un poco con ellos, no sabes cómo van a... No tienes la certeza al 100% de cómo los van a cuidar, pero bueno, tengo casos contrarios, casos en los que te mandan fotos, te... Vídeos, te enseñan cómo están, te preguntan cosas, dudas que les surgen, ves cómo ese pájaro está bien cuidado, interactúan con él, lo sacan de la jaula, o lo tienen en jaulas buenas, en voladeras grandes... Y os voy a mostrar el caso de un chico que es suscriptor del canal, además que se llama Ángel, es de aquí de León, y me contactó porque estaba interesado en, concretamente, un agapornis que fuera malbarlequín, como uno de los que yo tengo, como Silver. Era una mutación que le gustaba mucho, él tenía una pareja de agapornis-papilleros que había tenido crías, se había quedado con una hembra, y estaba interesado en un macho que fuera papillero también, para emparejarlo con este y tener esos cuatro. Es un chico que vive en un piso, tiene una jaula así estilo el módulo Roma que tengo yo, muy parecida, y que luego tiene una voladera en el pueblo, muy grande, muy bonita. Y cuando está en León los saca por el piso y demás, cuando está en el pueblo los lleva a esa voladera. Al agapornis lo ha llamado Nimbo, tengo que decir que era un agapornis-papillero, porque yo saqué unos cuantos papilleros, como él quería un macho, pues tuve que sacar unos cuantos, y luego cuando los exé, pues ya pude decirle si tenía machos o hembras. En el caso de Nimbo, el único que tenía, que era arlequín malva, era una hembra. Pero estaba este agapornis, que era un azul dedé, un malva, un gris, que le gustó mucho también. Y al final se llevó a este agapornis, que se le ha llamado Nimbo. Yo, para no coger mucho cariño, tampoco lo sobé mucho, porque no me gusta encariñarme mucho con pajaros, que luego se van a ir de casa. Entonces, era papillero, pero tampoco era demasiado sociable y cariñoso con las personas. Entonces, ha tenido que hacer un trabajo con él para que vaya cogiendo confianza. Aquí, como podéis ver, bueno, lo tuvo un tiempo con separador, ahí en esa jaula, que os digo, es estilo del módulo Roma. Y, pues aquí les abre la puerta, pasaban por casa, visteis que salieron rápido los demás. Y él, pues bueno, primero curiosea un poco, y al final también sale. Ahí lo podemos ver con la que sería su pareja. Podemos ver que ella está totalmente socializada con él, le va la mano. Pero bueno, él no se asusta que un agapornis que no fuera papillero seguramente ya se habría ido de ahí. Pero bueno, van a ir a las distancias. Los agapornis actúan mucho por imitación. Entonces, el ver que un agapornis se acerca, come de la mano a una persona, no le pasa nada, no se asusta, pues puede provocar que el otro agapornis acabe haciendo lo mismo, ya que ve que no hay ningún peligro y que él también podría hacerlo. Aquí, como podéis ver, ya más adelante, pues ya empezó a coger confianza y ya consiguió que comiera panizo de su mano. Como veis, pues guarda un poco las distancias, acerca, coge panizo, se separa otro poco, y no se subiera la mano, pero bueno, ya es una manera de interactuar y de coger confianza poco a poco. Levanta mucho una patita para arriba, yo pensaba que igual le habían picado, porque a veces pasa, son muy territoriales, y aunque tengan separador, a veces se posan en este y le pican las patas, pero bueno, también puede ser una manía, que me ha dicho que suele hacerlo mucho, levantar la patita para arriba, también puede que se haya hecho daño por cualquier cocina, y bueno, pero está bastante bien, lo podéis ver contento, veis como come panizo, y ha sido un buen dueño, lo ha socializado muy bien, ha ido poco a poco, con paciencia, y se le ve muy bien, muy contento. Y estas cosas dan mucha alegría, cuando te enseñan estos casos, ves que estos pájaros están igual o incluso mejor que contigo, y te dan mucha satisfacción. ¿Veis ese gesto que hace con la patina? La verdad es que es una pasada. Además, es una suerte encontrar gente que se molesta en tener conocimientos de estos animales, ahí vamos a probar a ver si se atreve, a subirse a la mano, y... No, todavía era pronto en esta etapa, pero bueno, ya era un paso. Como veis, ya ha ido cambiando la manera de darle el panizo, para ver si consigue que este se vaya subiendo a su mano y vaya cogiendo confianza. La verdad es que este chico se ve que sabe bastante de agapornis y le gusta mucho, y les ofrece todo lo que necesita. Se ha ido a jaula, enriquecimiento ambiental, no se se aprecia bien aquí, pero allí al fondo, podéis ver que están los otros agapornis que tiene, y que están subidos en una especie como en una colgadera de estos de los tiestos. Son distintas perchas, distintas maneras de enriquecimiento ambiental, de maneras de interactuar con su entorno. Me han mandado fotos que les pone bandejas de forrajeo, hechas con cajas de cartón... Y todo esto es en el piso, ¿vale? Que aquí está muy bien, pero es que lo que vais a ver ahora, esto sí que es una pasada, porque me parece una cosa preciosa y además muy práctica, muy útil y una envidia sana tremenda la que tengo, porque vais a ver la voladera tan bonita que tiene en la casa del pueblo, y ahí los podéis ver forrajeando en el suelo, es que esto sí que es una maravilla. Solo este fragmento, que no se ve en barrotes ni nada, parece que fueran agapornis en libertad. Solo que en libertad serían la mayoría verdes, porque estas mutaciones no se suelen ver en libertad, porque no duran mucho, pero fijaos qué paisaje más bonito. Menuda imagen. Y aquí podéis ver ya la parte de arriba, digamos, la voladera, pues las distintas ramas naturales que tiene. Algunas están colgando de cuerdas, otras son directamente desde el suelo. Es que es una pasada, fijaos qué voladera tan grande para cuatro agapornis, tiene espacio de sobra para todos, para tener cada uno su espacio. Aquí puede interactuar con ellos, se puede alejar si no quiere, si no la acepta, y poco a poco va integrándose en el grupo social de los agapornis que él tiene. La verdad es que da mucha satisfacción y le agradezco mucho a Ángel que cuide también de Nimbo en su nuevo hogar y, por supuesto, de los agapornis que tiene él. Y así da gusto el ceder pájaros a alguien. Entonces, con esto quiero animaros, digamos, a que tampoco os preocupéis demasiado en cuanto a quién le cedéis vuestros agapornis. Hay gente buena en el mundo, os podéis equivocar, por supuesto, porque nadie es perfecto y no se puede conocer a todo el mundo al 100%, pero si os molestáis un poco, sencillamente, en intentar conocer un poco a la persona que intenta o que quiere que le cedáis uno de vuestros agapornis, vais a poder ver en muchos detalles si a esa persona le gustan, si se preocupa, si los conoce, si se va a molestar en conocerlos, si los va a llevar al veterinario y todas esas cosas. Entonces, sé que hay mucha gente mala en el mundo, hay gente que no es que sea mala, pero bueno, que no es lo bastante responsable o que no los va a cuidar bien, pero también hay gente, todo lo contrario, que los puede tener igual o mejor que vosotros en su casa. Así que nada, solo quería compartir esta experiencia con vosotros, este caso en concreto, mandarle un saludo a Ángel desde aquí y me gustaría que me compartierais en los comentarios vuestras experiencias, si os ha pasado cosas buenas o malas cediendo agapornis u otras aves, si sois de estos casos en los que no os atrevéis a ceder los agapornis y os quedéis con todos y tenéis superávit de agapornis, cualquier cosa o cualquier duda, todo dejármelo en los comentarios. Si os ha gustado, dejar un like y suscribiros al canal. Un saludo, faunáticos. Muchas gracias por ver este vídeo. Si te ha gustado el canal, dale al botón de suscribirte para poder ver más vídeos sobre animales y después puedes darle atención a este vídeo que dice Youtube, que es el que más te va a gustar. Pero venga, hazlo rápido, 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 rápido. Venga, dale, 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 dale. Vale.